Música Quiero referirme brevemente a las próximas elecciones en Colombia a solicitud de un amigo, de una persona que me pidió que hablara, el señor Arango, que me pidió que hablara de Colombia. Déjame decirte que el tema de las elecciones en Colombia es extremadamente complejo. Yo no soy un especialista en el tema de Colombia, la conozco, viví en Colombia 10 años, trabajé en el World Trade Center vendiendo terrenos de la Florida en Colombia, en época de Pastrana, hasta que llegó Uribe. Cuando llegó Uribe, los colombianos prefirieron invertir en su país que invertir en la Florida, cosas sabias y cosas muy buenas. Creo que Uribe lo conozco personalmente. Digo Uribe porque el candidato más carismático que yo veo, con más carisma, incluso juega a fútbol, es a Duque. Y Duque, todo el mundo sabe que está santificado por Álvaro Uribe, aunque algunos dicen que va a ser un titirio de Álvaro Uribe, yo no lo creo, pero sí. Y muchas personas lo atacan a él por atacar a Uribe. Porque, vamos a decir una cosa, Uribe tiene cara de seminarista, pero no es seminarista. Él tiene sus lados oscuros, que se lo señalan a sus detractores, cuando era director de la aeronáutica civil, con los paramilitares, que tuvo la desgracia de que su padre fue ultimado por la guerrilla. Tiene una serie de aspectos negativos, pero yo no lo quiero para papá, lo quiero para presidente. Porque como presidente fue muy bueno el padre Uribe, esa es una realidad. Fue una realidad y él está influyendo de una forma. Además fue el senador que más votos ha sacado en la historia de Colombia. Tiene pueblo, tiene pueblo. Y el otro contrincante, el señor Petro, que es un exguerrillero del M-19, que fue 12 años alcalde de Bogotá, tiene público también, pero es de izquierda. Es un hombre de izquierda que creó bastante divisionismo, porque es que hay que pensar una cosa. Cuando tú eres presidente, chico, tú eres presidente de todo, del pobre, del rico, de la clase media y de la clase baja. Tú no puedes ser un presidente populista. Es que ya eso, son procesos políticos que ya no se... Tú tienes el presidente de Colombia. No puedes ser, pero si como este señor cuando era en Bogotá, todo era... Era una guerra permanente entre las clases allí, porque él nada más quería proteger, como un buen populista que es, a la gente de menos ingresos. Y era enemigo de los ricos. El presidente no puede tener... Tiene que unir al país. La primera tarea que tiene un presidente es unir al país y ponerlo en función del país, no de ningún tipo de interés. Y yo creo que en esto... Te reconozco, Oscar, que influye en mí, en el señor Duque, la simpatía que tengo por Uribe, que no es ningún santo, que tiene sus lados oscuros, pero como presidente, para mí fue el mejor presidente que ha dado Colombia. Entonces, Petro, ¿no lo ves como una opción viable? No, no, lo veo como... Él tiene posibilidades, no digo que no tiene posibilidades, pero como yo soy un analista, que también siento y padezco y tengo simpatía, mi simpatía la doy y no me embarco con nadie en la izquierda. Con un guerrillero yo no me embarco. Gracias.